En Clínica Merced entendemos la importancia de tener una solución efectiva a problemas de caída del cabello. Por eso ofrecemos un óptimo plan de recuperación capilar para prevenir o tratar enfermedades que afectan la pérdida de tu pelo. Nuestra solución es demandada por pacientes de todo Chile, quienes precisan atención médica, exámenes y procedimientos clínicos inmediatos para solucionar su necesidad. Nuestro plan de salud integral conlleva acompañamiento médico permanente, exámenes, plasma rico en plaquetas, mesoterapia, fototerapia, farmacología, termocosmética capilar y más. Nuestros médicos utilizan técnicas y tecnologías avanzadas para garantizar que nuestros pacientes obtengan los mejores resultados y todo en un mismo lugar. También brindamos consejos, recomendaciones para el cuidado en casa, fortaleciendo el tratamiento y mejorando los resultados a largo plazo. En Clínica Merced nos esforzamos por entregar un ambiente cómodo y acogedor. Estamos comprometidos con brindar un servicio excepcional y una atención personalizada. Si busca un especialista en medicina capilar no duda en contactarnos y programar una cita. Ofrecemos un estudio y tratamiento individual. Te espero en Clínica Merced.